¿Qué vas a hacer aquí? El frosting de queso crema que lleva primero la mantequilla. Es aproximadamente una taza de mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Aquí nos ayuda mucho que como está haciendo calorcito, se derrite rápidamente. Empezar con la temperatura más bajita. Despacito así, tratando de arremar la mantequilla. La mantequilla está bien quemada cuando está casi blanquita. Se le quita el color amarillo. Eso quiere decir que la grasa de la mantequilla se ha pulverizado bastante bien. Aproximadamente vamos a bajar unos 5 minutitos la mantequilla. Hasta que esté blanquita. Si se puede dar cuenta, va haciéndose blanquita. Tazas de azúcar glas. El azúcar glas es como la harina. Se tiene que cernir. Si no, se hacen grumos. Bien, bien cernida nuestra azúcar glas. Ahora que se vayan integrando poco a poquito. Con muy mucha paciencia. Vamos a ir agregando poco a poco. Y entonces el queso crema. El queso crema. Y a temperar el ambiente, como les digo. Ahora acá. Vaya dando una consistencia despacito. Estos son de frosty. De frosty crema. Con una dullita les vamos a poner también. Así es. La tuya es de queso. ¿De cómo se llama? Frosty de queso. Frosty de queso. Miren que bonito. Este vamos a ponerle. Esta así. Y así. Esa crema. Son bellecitos. Pues miren chicos y chicas. Es así como quedó. La decoración de la mesa de dulces. Aquí ya los trajimos. Y así fue como se montaron. Miren aquí están los cupcakes. Los pelones. Los bebés ferrero. Tenemos aquí unas carrilitas que hizo mi cuñadita con mi madrina. Para montar estos paletones. Estos dulces. Miren. Un color específico no hay. Porque como les decíamos. No sabemos si es niña o niño. De este lado tenemos las donitas. Los chicharrones. Muy deliciosos. Tenemos acá un osito con mamuts. Y todo dice mi baby shower. Acá hay otra base de los cupcakes. Acá tenemos más donitas. Unos de estos que les comentaba que habíamos hecho ayer. De este lado tenemos una base con pelones. Y con estas gomitas que son de frutitas. Y tenemos también ositos. Acá tenemos unos cucuruchitos. Más pelones. Estos dulces pelón. Que muchos por ahí de los que viven en el extranjero me dicen que extrañan mucho los pelones. Yo también me encantan. Y tenemos estas paletas con chile. Que es tamarindo con chile. Y bueno miren aquí esta es la casita de los dulces. Esta tiene también churritos. Tiene estos como chititos. De este lado tenemos también otros bebés ferrero. Unas nositas. Aquí hay cacahuatitos. Y estos bombones que saben bien ricos. Miren la granita de este lado. Acá tenemos variedad también de dulces. Más dulces. Acá de este lado hay como unos recuerditos. Y pusimos también unas florecitas hechas de papel. De este lado está como un... Como uno de estos que cuelgan. Que es el Welcome Baby. Hay acá globos lilas. Y así es como se ve de lejos. La mesita. Acá de este lado también pusieron algunos globitos. Y como ven comenten si les gusta. Que tal quedó. ¿Cómo ven? ¿Les gustó la mesa? Miren esta hermosa corona que hizo mi madrina. Para el Baby Shower. Miren. Está hecha de pañalitos. Es una genial idea. Miren los calcetines. Las zonajas. Los conejitos. Chupones. Unos chupones. Un biberón. Un biberón. Qué bonita está. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias.